Quiero ver como mueves el cigarro Quiero empezar We are Raychuk Rochuk Rochuk Rochuk, Rochuk 3, 2, 1 Ya hermano que te pasa Que te enseño que es el rap Que aquí ya vivo siempre para hacer el puto hip hop Dicen no puedo pero somos buenos y malos Y es que la batalla se muestra en Yin Yang ¿Qué te pasa? Mi negro no chuparte Dime que no puedo pero me bajaba a parque ¿Qué te pasa broda? Si aquí eres muy malo Y como tantos porros que van neurona te llegan tarde Parte, dime que lo que es de aquí te mato Dicen no puedo pero hermano que te pesa Que yo te ganaría borracho cuando te encontré en siesta Mayor de bandresa Cuando piensas te dices un normal Si creo que en la base la puedo encajar Creo que te falta la clase para encajar en la instrumental Claro que tranquilo que jugaba de local ¿Qué me va a contar esto que traje? Creo que en el ritmo te hago rápido equipaje Primo toma foto del paisaje Que aunque no ganes al menos amortizas el viaje ¿Qué te pasa broda? Tengo a matarte con el freestyle Pero es que si locos y yo salto en el party stage Soy como King Kong porque tengo el dos no lo veis Creo que tu foto fue así de incluso en MySpace Dice MySpace pero hermano que va a contar Dice que no puedo negro yo voy a partir el ras Dice que es King Kong y este puto es un normal Porque pa ligar con chicas las tienes que secuestrar Dime que te pasa mi destino Dice que yo no puedo pero es que estoy que deliro Tú eres King Kong pero yo aquí soy mejor Vamos sube 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 que te tiro de distinto Dime que te pasa mi bro Sabe que te gano hermano porque si que ya no paro Parece mucho destino por tu forma rapear Si no por todos tus grados Dice que me llames tonto es que eso ya es el colmo Si creo que es que el puto perro gomo Claro que secuestro a las mujeres Secuestra a tu madre Desde el día uno tienes y no me descontro Si cuando entro yo te puedo partir Que dices de tu tiempo en el free Que hace un año venía a verme ganar batalla en mi Tu normal deberías de ganar Querías padecerte a mi ficar con tu normal Claro que si cabrón Este día hay un poster mío grande Todo a tu habitación Esa es mi habitación pero hermano te para Viene Rochu porque si que debes de batir Claro que yo tengo un poster tuyo en la habitación Y con un dardo clava en medio la nariz Que te pides tu tonto que yo voy a destrocarte No puedes conmigo porque si que ya te raja Es verdad tío yo tengo una foto tuya Y la uso pa limpiarme después de correr y apagar Que te pides tu tonto Que no puedes conmigo que aquí me va a techuda Que tu secuestras a tu madre Pero yo a la tuya le doy por todo Si creo que en el trismo yo ya tengo la receta Ya te metas con mi mental Mi instrumental se incrementa Tu no robas mi madre porque va en las petonetas Que no te dejas caer en San Pedor Que es la pena que ha hecho un cabrón Tuviste a andar 10 minutos por toda la estación A presentar esa mierda frente a tu puto colegón Te daba vergüenza Te dejaste la moto puesta La llave está bien mi bro Podrían haberte robado de todo No te roban ni la borra no vale ni un euro más ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un río! ¡Un río! ¡Bravo! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!